Antes del 23 de julio la amnistía era absolutamente inconstitucional y nunca se concedería y Carles Puigdemont era un prófugo de la justicia. Después del 23, la amnistía es la quinta esencia de la Constitución y Carles Puigdemont es un exiliado. Hombre, alguna explicación merece la cosa. Y aunque citar a Mandela es muy tentador, creo que la explicación es mucho más simple. Un político que regala impunidad a sus aliados para que le hagan primer ministro. Y cuesta creer que en la Europa del Estado de Derecho la impunidad es la moneda de cambio que se cambia por votos. Porque sí, hay una amnistía que va a borrar la malversación, los delitos contra el Estado de Derecho y la responsabilidad por actos del terrorismo. Yona García, el artículo 2, lea lo entero. Una amnistía que va a cancelar la investigación judicial sobre la injerencia rusa que este Parlamento ha declarado y aprobada. Una amnistía basada en un pacto político contra la independencia judicial que prevé que el Parlamento pueda revisar actuaciones judiciales. Una amnistía que no promueve el reencuentro a la vista esta, sino que está generando una gravísima factura y división en la sociedad española. Y por favor, no citen a Portugal y a Francia para legitimar la amnistía. Los delitos que esta amnistía comprende y va a borrar son precisamente los delitos que las amnistías en Francia y en Portugal quedaron excluidas. Señor Reinders, si esta amnistía sale adelante, si esta amnistía de malversadores, terroristas, presuntos y sediciosos sale adelante, creo que la voz de las instituciones europeas cuando tengan que defender el Estado de Derecho será mucho más débil.